Hola, cómo estás? Ya veo, no te preocupes porque estás en el lugar correcto. El día de hoy haremos una sesión de acupuntura para aliviar tus dolores y tus problemas. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Me encanta, tienes un nombre precioso. Yo soy la doctora Noa. ¿Puedes dejar todo en mis manos? Yo daré mi mejor esfuerzo para hacerte sentir mejor. Cuéntame entonces qué problemas tienes. Ok. Bien. Ok, ya veo. Mira, tengo por aquí... Tengo por aquí esta cartilla, que muestra todos los puntos que podemos estimular con la acupuntura. Y los problemas que podemos tratar. Por ejemplo, podemos tratar el colon, el intestino grueso, el riñón, el hígado... Todo eso está, aunque cueste creerlo, en distintos puntos de nuestro rostro. Entonces, cuando ponemos una agujita, liberamos el conducto que lleva la energía hasta ese órgano, y por lo tanto todo funciona de manera óptima. Bien. Entonces, te parece si primero marcamos en tu rostro los puntitos, y luego procedemos con la acupuntura. Bien. Voy a dejar esto a un lado. Y con este lápiz, voy a ir marcando los puntos. Esto además servirá para estimular de una manera más suave los puntos antes de utilizar las agujas. Si te fijas es una estrellita, así que voy a ir marcando por aquí. Aquí. Para estimular... ...y sanar todos los órganos. Es normal sentir un dolor ligero, porque se está abriendo el canal de energía. No te preocupes que este lápiz sale muy fácil después. Ok. Y ese problema que me dijiste, está aquí. Así que... Vamos a detenernos un poquito ahí. Y acá. Y acá. Por el costado. Por el costado. Y aquí... Y aquí... Yiesz... aquí la palta aquí No, no, no. No, no, no. Ok, voy a poner un poquito de este spray calmante y desinfectante en tu carita, de esa forma no tendrás problemas en la piel por las agujas, aunque te aseguro que están muy limpias. Quédate quieta, y acá. Y me voy a desinfectar mis manos. ¿Lista? Aquí tengo las agujas que voy a utilizar. Por favor quédate muy quieta, te aseguro que esto no va a ser para nada doloroso, estas agujas son muy muy finas, especiales para el rostro, así que no te preocupes. De hecho te sentirás mucho más relajado luego. Ok, vamos a poner la primera aquí. Aquí la segunda. Bien. ¿Dolió? Todo bien. Ok. Vamos a poner 10. Aquí. 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 No, no, no. Perfecto. Perfecto. Entonces para completar el tratamiento vamos a encender un incienso para que te relajes unos minutitos. De hana no hana. De color verde, para que combine. De hana no hana. Ok, solo respira y relájate, y deja que las agujitas hagan su trabajo. Inhala y exhala por la nariz. Gracias. 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 Vamos a quitar entonces las agujas. Una vez más por si acaso. Ok, ¿listo? Bien, entonces aquí vamos a quitar esto primero. Bien. Ahora, esto del lado. Aquí. Ahora, aquí. 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 La última. Perfecto. Cómo se siente tu piel, tu rostro? Está bien? Entonces voy a aplicar un poquito más del spray calmante en tu carita, y terminamos. Si quieres cierra los ojitos, pero esto no te va a dañar. No te va a dañar. Todo se ve bien. Cómo te sientes? Mucho mejor? Ok. Entonces puedes quedarte aquí un momento, si quieres descansar, cerrar los ojitos, y en unos 20 minutos ir a casa. Ok, yo estaré cerca por cualquier cosa. Y terminamos. Si necesitas mis servicios de nuevo, por favor, ven a verme. Ok, nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches. Y si aún no puedes dormir, también lo puedes dormir. Porque, por favor, ven a ver. Y si aún no puedes dormir.